Pilar es una joven sevillana que trabaja por la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas. Sabe de la importancia de la tecnología digital. Para todo, desde la búsqueda de empleo, desde pedir cita en el médico. Toñi busca empleo y necesita conocimientos de informática, como Esmeralda. El resultado de la unión de estas mujeres es el curso de alfabetización digital para mujeres gitanas sin empleo promovido por el secretariado gitano. Según la ONG, el 36% de las personas de esta etnia en España está en paro. De ellas, el 70% son mujeres. Hoy, en el Polígono Sur de Sevilla, clases de informática para cambiar esta realidad. La población gitana es muy heterogénea. Solo un tercio vive o padece la situación de riesgo de exclusión social. Y en esas personas, pues sí, que en el caso de las mujeres, se pueden dar más de unas circunstancias de exclusión. Ser mujer y ser gitana. 100 mujeres en total de Sevilla, Málaga, Huelva y Jerez se han beneficiado del proyecto. Está todo por internet. Un currículum, un papel que te has que echar para el paro, para cualquier cosa. Todo está por internet. Siempre hay que mirar para adelante y a ver, buscando siempre oportunidades. Durante el curso, surgen dudas. Pilar, no me acuerdo cómo mandarte el currículum a tu mes. Pilar lo recuerda. Que ya me envían correos y hacen uso de ordenadores, como a lo mejor lo puedes hacer tú o lo puedes hacer yo, es una satisfacción bastante grande. Hasta aquí la clase por hoy. Mañana, el trabajo por abrir nuevos horizontes continúa. ¡Gracias!